¡Esta salva el casado por el tiro! ¡Esta es mi libertad, sufrir el brazo, todo el tiro! ¡No hay a tu choque de lemar! ¡Y suegro a pie de la gente, mamá! ¡No hay que bajar, no hay que bajar! ¡Ey! ¡No hay que bajar! ¡No hay que bajar! ¡No hay que bajar, no 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 hay que bajar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!